¡Gracias! 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 ¿Le ha pasado a Elena, es una fiesta en donde es también? ¡Aaacapat что... ¡Orguutos! ¡Ya, Maralona! ¿Cómo están? ¿No es un baño de mi... J coral House La que te rega y de ley Te regalo mal con la corte de allá La que te rega y el castillo de BJ O el del Tú no me mando en rega Con patrana de mi mano La que te rega y el de ley Te regalo mal con la corte de allá Yo quiero una Te regalo Emperador de hongo pisador Es el elegito en este mundo que es Dios Hombre de la creación luna Prende el verde y el de leyes al amor Emperador de hongo pisador Es el elegito en este mundo que es Dios Hombre de la creación luna Es el de ley Te regalo mal con la corte de allá Yo quiero una corte de allá Me permito En el río 30 ¡Vamos una corte de allá! El pueblo de Obama Te regalo mal con la corte de allá Por el篇 En el calo del reino y papi se encendó De pronto aquí a ver más formosa que asumió Nuestra meta es llegar a Chidón Y hoy todo morado en Magallón la prende por tu calla Marí con Juan Juan de Jeteros Nada cuida de mí Ya que cantante con nosotros la provincia Tras la marina de Alba y sí Tiempo de hacer la ciudad Es la gente que está alquil El cuida de mi familia Por todo lo malo que puede venir En la puerta para tener En la inspiración Va tomando para ti Con el margen de Alba y sí En el calo del reino Debo conquistador Debo elegido en este mundo tensión Otro que la creó son los de este mundo Pensar que es el directo del reino al amor En el calo del reino Muchas gracias a todos por venir esta noche ¡Yo lloro a la familia! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos por venir! ¡Buenas noches! ¡Gracias!